Cachudo Cachudo Cornudo Especiguo Entonces acalienta ¿Puedo acalentar o no puedo acalentar? Si, acalienta, pero no se si para hoy día ¿Alguien va a mandar a recalentar Iguito? ¿Quién sale? Ya, el Zeta que ha quitado Zeta, gracias, has quitado El Zeta que ha quitado Iguito, ¿Puedo pasar 15 soles? Es mi de vender 15 soles Piquea, tu mejor héroe, Pancho Por favor, un héroe para asegurar Oh, mira, le están baneando Oh, mira, le han quitado Oh, escucha, escucha WizDoctor al Nick Y le han quitado su pollo También al Nick Yo creo que este igual El que le tenía Zewar Puch también Gente, escúchame Sólo tienen 2 minutos Sólo tienen 2 minutos para el Jape Ya, le llame por 3 Porque saco Javi y sacan Emper Ah, no, pero yo estoy este Hermanito y cuando me pagas el link del Steam de ayer Estoy con la pantalla apagada Oh, Iguito, quiere que le swapee ¿No le swapee o no? ¿A quién, a quién, a quién? A la KP ¿Por qué le vas a swapear? Bueno, ayer quería que le swapee No, pero no se, pues tú Eso ya depende de ti, pues, bro Ustedes como van a jugar La verdad es que ustedes tienen que ganar su línea, bro Tanto aseguras con tiny cabezón Ponlo picante pes Nadie se dio cuenta de la mafia Estaba en pantalla negra Nadie se dio cuenta de la mafia Ah, son peruanos Sí, sí están pantallando Sí, sí están pantallando Sí, sí, sí Sí, sí Porque a la vista la he visto por cómo se ha movido el Void Y una rata no le vea ese skill para tratar de matar Dicen están pantallando Y tiene la pantalla negra jajaja Maldigo esquizofrénico de mierda De los pigs, imbécil Me refiero a los pigs Ah, si no se puede pausear hasta el otro Ay, no hagas eso, KP Si no se puede pausear Qué rica travesura La KP asegurando el micrófono nuevo Oe Mitron, tu perro está que hace hueco para cagar No es broma Ja, ja, ja Ese perro travesti Se cago con tu cama Ja, ja, ja Hasta el pelu te agarra de idiota No para querer cagar Qué tan apestoso debe estar ese cuartucho Que tu perro se caga Y no distingues el olor Se muere, ¿eh? Lo... De ahí ver o no? De ahí ver Mira, te das cuenta Qué vas a decir, hermano? Probando 1, 2, 3 Da pena esta gente Oe, abusennos, porfa A mí me están pantallando Estos estúpidos de mierda Siempre cuando perdemos Y empiezan a escribir El AKP estos caras Uy, qué fue, hermano? Habla, habla Tranquilo, tranquilo, ah Tranquilo, pez No, ahí estás cagado Mete, mete tú, ulti, mete, mete No tengo, no tengo No, pero ahí tú estás cagado ¿Por qué te has metido, Johnny Sins, hermano? ¿Te vas a meter o no? Tú dime ¡Oy, bruto! ¿Te vas a meter o no? ¡No tienen inferna al animal! ¡Dios mío, hermano! ¡Dios mío, hermano! ¡Muy idiota es el Johnny Sins, loco! ¡Ay, hermano! ¿Qué fue? ¿Por qué no te metes, papi? ¡Qué mierda, loco! No puedo creer que vamos a perder, weón ¿Puedes jugar, Johnny Sins? Te estoy diciendo a qué hora te metes Me estás viendo morir, weón Y nunca... O sea, tenía vida llena ¿Has esperado que tenga vida roja para meterte, loco? ¡Cállala, Capi! Si ya se había ido ¡Pero vete para atrás, nomás! ¡No tienen visión! ¡Para acá, para atrás! ¡Ellos no tienen visión! Llévate el Roshan, por favor Y el Life Store ¡Vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Por favor, vete, vete! ¡Por favor, vete, por favor! ¡Vete, por favor, vete, por favor! ¡Uy, qué bestia! Solo hemos perdido ese Roshan Por la culpa de la Capi, mano ¿Por qué estás jugando sin hablar, mana? ¿No quieres jugar? ¿Qué fue? O sea, te hemos dado 20 minutos de ventaja Y no estás haciendo nada Y no estás haciendo caso Es que no puedes gastar tu primero así Por tu culpa no se ha muerto el Roshan ¿Cómo vas a meter tu primero Y no lo vas a tanquear? Tienes que tanquearlo para que le reduzca la armadura Pues Con menos 10, menos 15, menos 20 armadura Y recién se cae el Roshan Oye, man Te juro, KP Asumarion Ya es... Ese sí es el colmo Porque siempre te damos ventaja Te damos todo Y puta, estás jugando sin hablar Estás muriendo No dices nada Estoy diciendo Roshan está matando al Green Neutral Viene, mete su primero mal No lo matamos rápido al Roshan Puta, nos mata, mano Y me dice ¿Qué? ¿Qué hecho? Me dice No, pues, estás jugando mal Porque no estás haciendo caso Tenemos que hablar Encima tiene el Solator Lanza a Dragon Y no mata ni a uno Tienes que, puta, jugar, pez O sea, jugar, usar tu héroe Matar, hacer lo que fuere Calla, Cholo Tú nunca banearas a la KP Y haces su travesurita pagando y apagando Por favor, abajo O sea, no, 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 no necesita farmear la Weaver Tiene que pelear No hay Blackfall O sea, por lo menos presione una línea, man Golpea, nomás Golpea Ya está el Void, acá atrás Para atrás, para atrás Pero tranqui, tranqui, tranqui Tremendo tremenda cachada por parte del piloto No, no, no La KP está en otra No Pero si me está diciendo golpea No, no, no No estoy haciendo caso Es que usas mal tu su cuchi Pez KP Y el gyrocopter también juega de la Puta del asco, no Manas, si eres Carrie No puedes hacer eso Tienes que no desesperarte Para ayudar a su gente Todo el mundo estamos bien parados Excepto tú y el Pancho Todo el mundo está bien parado ¿Qué haces ahí, Pancho de mierda? Si ya está muerto el Void, weón ¿Qué haces ahí? Literal, el Void está muerto Juega, Pancho Juega un héroe que sepas jugar, mano O sea, si no sabes jugar ¿Por qué te metes? ¿Por qué metes tu ulti? ¿Por qué haces huevadas, loco? Estoy diciendo KP pega y te pegas, mano Es que cagas todas las tinfas Hasta que se armen Y nos metan la pinga, loco O sea, ya Ya cánsate, pehuebón Te estoy diciendo una cosa Puta, estás haciendo otra, loco Por tu culpa ahí no se ha muerto nadie, mano Defiendan abajo, porfa Uno más No tiene nada ¿Por qué mi Weaver quiere matar a los support? No entiendo ¿Qué tienes? O sea, mano, te estoy llamando hace media hora ¿Te das cuenta, KP? Estoy llamando acá a la gente Y tú estás matando al Enigma que no tiene Black Hole Y estás persiguiendo al Warlock que tiene Indy ¿Por qué no hacen caso nada más? Tú llegas, ya está muerto el Void, ya está muerto el Ember ¿Qué te cuesta llegar? O sea, es literal 25 minutos que tu Weaver está haciendo cero de daño Cero de daño a los core Estamos con todo ganado Literal, ni una participación de la Weaver A su madre, mano Irme, mano Última vez que juego con la KPO Ya, ahora sí te pasaste O sea, mira No te he dicho nada en todo el juego Yo, porque te he dicho Puta, ya bueno Sabrá jugar o va a jugar normal, ¿no? Nunca has venido, ni siquiera has golpeado una torre A menos de que te haya obligado, ¿ya? Igualito, igualito que el Pancho, mano O sea, no hacen caso Si tú solo vendrías y ya tienes Desolator Y solamente golpeas al que yo te digo Puta, la pelea se puede ganar Pero si el carry no hace daño ¿Cómo ganamos? Muy, 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 muy cagado O sea, Terral es inganable Con toda la ventaja, ¿no? Igual se tira atrás Ya fue, ya fue Ya fue, ya, me rindo Me rindo, me rindo Pero es mucha desventaja, mano O sea, mira No quiero cancelar, mano Estoy jugando con la KP Que puta, no sé Nadie me hace mafia, ya Nadie me hace mafia Puta, me están baneando Me están guardeando todo Se hacen los huevones Y cuando me mata Lo que me dice el huevón En 2prime eras basura, me pone Al Ember que lo he abusado Entonces, ¿ya sabes qué, papi? No voy a cancelar porque no soy cabro Voy a pagar a toda la gente por 2, ya Con 4 o 2 smurfs Más la KP Puta, debería El juego debería valer, puta, por 1.8, güey Y llevo varios días pagando yapes por la KP O sea, normal Puta, he pagado ¿Cuántos yapes habré pagado, puta? Siquiera habré pagado unos 3.000 soles por la KP O sea, si me están pantallando Más la KP, puta, es imposible, güey Es más, ¿sabes qué, hermanito? Ya, ¿sabes qué? Tienes razón, hermano Tienes razón, hermano ¿Sabes qué? No voy a pagar Voy a devolver Tienes razón ¿Sabes por qué? Porque así como yo digo por 3 con la KP y todo Pantalleros Y aparte de que son pantalleros Son cabros Porque los huevones ni siquiera O sea, ni siquiera nos han dejado piquear nuestros seres Como hay huevones que están haciendo mafia Voy a revisar los nombres Si hay 3 nombres que nunca han puesto Yo lo cancelo Y te digo con nombres quiénes han sido Mi pantalla está apagada Pero justamente cuando alguien hace mafia ¿Qué pasa? Son pantalleros Cabros Y mafiosos Que están esperando Conocen a la gente Y están baneando Los seres que juega mi gente Entonces, por ende ¿Qué significa eso? Que si con pantalla negra saben Es porque son huevones que ven el stream Y que apuestan en contra Por joder Se juntan en un stack y ya Entonces, como esa huevada es mafia ¿No? Y tiene razón Yo no puedo ser estúpido para pagar Cuando hay huevones que son mafiosos Simplemente no vale la partida Lo devuelvo Yo, puta, casi por estúpido Casi les pago por dos Pero así como tú quieras mierda Así como este don dice Ya, pero llorando y pagando O sea, puta Obviamente me está haciendo mafia Entonces, ¿por qué chucha le voy a pagar? Te vas a la mierda, mami Así de simple Ahora quiero que te pongas liso Ahora quiero que me insultes, mami Ahora, ¿y sabes qué es lo peor, Ember? Con tu gentita Que por mafioso y por imbécil O sea, por escribir Por poner Brother, eres un asco Ya, pero llorando y pagando Gracias a ti Ya Que tú ya peas en mi contra Que eres mafioso Gracias a ti, hermano Está cancelada la partida Sale ganando, hermano Tú que te acabas de burlar ahorita O yo Por baboso Te vas a la mierda Por estúpido Eso sí es ganar, huevón Cuando lo cagas a un baboso Que te está haciendo mafia Y ustedes no han visto Porque la pantalla estaba negra Pero ¿sabes aquí? ¿Sabes qué han baneado esos huevones? Han baneado todos los seres Que juega mi gente Un random O un mongol No vas a ver Que rico reconchatumare Por mafioso te vas a la concha de tu madre ¿Quién te va a apantallar? Si estamos en stream cabezón bruto Solo has ganado mid porque has venido con FMR Recién me di cuenta que eras tú cuando tecleaste null Ya, ¿sabes qué, mano? Voy a hacer algo peor Y ahora sí voy a hacer algo peor Ahora sí voy a hacer algo peor Porque ¿sabes qué? Voy a hacer lo justo Son pendejos, ¿ya? Para este baboso que es el dog game Voy a ser más pendejo aún Si eres desconocido No les voy a pagar Hasta que me digan Hermano, ¿sabes qué? Soy tal, soy tal, soy tal ¿Ya? Así de simple Hay un huevón que se llama Smith Kispe Jesús Beas Mendoza Rodrigo Gabriel Canaza Tarqui Nunca lo he visto Estamos jugando en stream No sé qué te tilteas Que seas guano No es nuestra culpa Deja de llorar Perdiste, bro Acepta que nunca vas a cambiar Exactamente Tienes razón con eso, mano Nunca voy a cambiar Por eso te digo Basta que yo No conozco tu nombre, hermanito Tu yape va a estar almacenado En mi bodega Yo tengo una bodega Donde almaceno los yapes, ¿ya? Es como un... Es como una bóveda En la bóveda de yapes Va a estar almacenada tu... Tu yape va a estar almacenado en la bóveda ¿Ya, hermanito? Papi, me llega huevo tus yapes Yo nunca voy a yapear tu... Oye, re concha Tu madre, deja de ver mi stream, mierda Tú estás diciendo No veo tu stream No Pero si yo nunca veo tu stream Literal, no hubiera habido ningún motivo Para que yo pueda banear Para que yo pueda cancelar la partida Y te hubiera Puta, te hubiera tenido que pagar a regañadientes A pesar de que me has pantallado Por eso nunca te crees, me pone Puta, que lo mismo que yo paro diciendo todos los días, huevón Es como que el huevo un poco más Y me ponga, brother Es casi imposible que me... Canceres la apuesta, ¿no? O sea, esos huevones Son los únicos babosos que... Como te digo Te voy a devolver Pero me... Vas a tener que hablar por videollamada conmigo DNI Todo Normal Pasas la prueba Yo tranquilamente digo Y hermanito Aquí está ¿Qué me ha dicho el otro día la payasita? Pero escúchame ¿Qué me ha dicho el otro día la payasita? Cuando le ha metido... Cuando le hacía... Cuando le hacía... Le ha golpeado la cara y le ha metido un lapo a la silla Tú, Ivo Eres un cholo malo Me ha dicho Ya Yo soy el cholo malo Por eso te vas a dar cuenta de tu madre Si quieres tu yape Vienes acá a sustentar con papeles partida de nacimiento Descarte de que eres piraña ¿Ya? Y te diga, toma hermano ¿Sabes qué? Ya, si pasaste la prueba ya está Examen Suma, resta, multiplicación, división, mínimo Si no te vas a la reconcha de tu madre Ahora sí me pueden decir Cholo malo Porque... Sí... Eso es lo que soy mierda Me acabo de transformar en el cholo malo Te vas a la concha de tu madre Si se canceló la partida Porque el mod paga los puntos Ya perdí 100 mil Porque el mod está loco Es un babo Es un co... Está coqueado, ¿ya? ¿Qué le vas a hacer al mod? ¿Le vas a decir algo imbécil? Canchudo Cabezón Cornudo Cornudo